El 19 de abril de 2021, a las 9 y 22 de la mañana, la Fuerza Aérea Colombiana recibió una advertencia y una misión muy inusual. Una flota de casas kafir debían detener a un avión de pasajeros ruso que se encontraba en infracción al atravesar el espacio aéreo colombiano por un área no autorizada. Si bien el problema no pasó a mayores y la nave europea arribó a destino, esta no fue la primera intrusión de parte del gigante euroasiático. La situación va más allá de un simple malentendido aéreo. La presencia rusa en Latinoamérica ha aumentado exponencialmente en los últimos años, principalmente en países como Cuba y Venezuela. Esto ha despertado numerosos interrogantes respecto a las posibles alianzas que se efectuarán entre las principales potencias del mundo y los países latinoamericanos. ¿Qué ocurrió en el cielo colombiano aquella mañana de abril? ¿Qué disputas geopolíticas se han desatado en la región? Si te interesan las respuestas a estos y otros interrogantes, te invitamos a que te quedes en el video y nos acompañes a analizar los detalles que están detrás de esta intrusión aérea. ¿Estás listo? Entonces, uno, dos, tres, ¡prepárate para volar! De acuerdo con un reporte realizado por la Fuerza Aérea de Colombia, el 19 de abril de 2021, una aeronave del gobierno ruso proveniente de Moscú ingresó en el espacio aéreo colombiano de manera ilegal mientras se dirigía a Nicaragua. Esto motivó el despliegue de una flotilla de naves IA-Ikafir que interceptaron al avión intruso y lo obligaron a salir de inmediato del país. La unidad tenía permiso para sobrevolar el norte de La Guajira, pero al desviarse de la ruta permitida se encendieron todas las alarmas. Una vez conocida esta información, el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana ordenó la salida de las aeronaves interceptoras de acuerdo con los procedimientos de interdicción aérea, afirmó la institución aérea. La nave finalmente aterrizó en Managua, capital nicaragüense. Inicialmente se barajó la teoría de que cargaba vacunas y material de ayuda humanitaria, pero más tarde se reveló que transportaba a 40 funcionarios rusos. Esa no fue la primera intrusión en territorio colombiano por parte de naves rusas. Lo mismo había ocurrido el 31 de agosto de 2019 y el 21 de julio de 2020. En total se cuentan cinco incidentes registrados en los últimos ocho años, incluyendo el del 31 de octubre de 2013, cuando dos bombarderos tipo Tu-160 fueron interceptados por los kafir de Colombia. Los Tupolev Tu-160 habían sido enviados por el gobierno de Vladimir Putin a modo de protección durante la estadía del presidente del Consejo de Seguridad ruso Nikolai Petrushev en Venezuela y Nicaragua. En aquel momento el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa aseguró que los bombarderos pasaron por el espacio aéreo de Noruega, Islandia y el Atlántico, pero jamás mencionaron el territorio colombiano. En esta última intrusión no estuvieron involucradas naves de guerra, sino un Illusion IL-96-400 BPU, un avión comercial de largo alcance, frecuentemente utilizado para viajes oficiales. De hecho, el avión presidencial que transporta a Vladimir Putin pertenece a esta familia de naves producidas por la empresa Illusion. La violación del espacio aéreo colombiano fue denunciada de inmediato. En nombre del Gobierno Nacional, la Cancillería entregó un comunicado oficial al embajador de Rusia manifestándole su enérgica protesta por la nave que atravesó Colombia, pese a recibir una ruta distinta de parte de las autoridades aeronáuticas. Nikolai Tabdumance, emisario ruso en Bogotá, también recibió quejas respecto al reiterado incumplimiento del procedimiento aeronáutico habitual. Pero para comprender mejor la situación, es necesario indagar en las redes geopolíticas de Sudamérica, ya que Rusia es un actor importante en el desarrollo bélico y económico de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por su parte, Colombia ha ratificado numerosas veces sus alianzas con Estados Unidos. A finales de 2021, Nicaragua atravesó una fuerte crisis política fomentada por el presidente Daniel Ortega. Con 31 opositores encarcelados y con fuertes sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá y Europa, el gobierno de Nicaragua encontró un aliado vital en Rusia. La potencia euroasiática ha incrementado exponencialmente su presencia en ese país, brindando apoyo científico, económico y humanitario. Incluso un canciller ruso confirmó que en Managua funciona un centro de capacitación para afrontar la lucha contra el narcotráfico, cuya infraestructura fue provista por Rusia. Pero la presencia de la Federación Rusa no es algo reciente. Ya en 2016 hubo acercamientos con el gobierno de Nicaragua que incluyeron el entrenamiento de efectivos de seguridad y el suministro de aviones Yak-130, una máquina de entrenamiento avanzado con capacidades de defensa y ataque ligero. Estados Unidos se ha mantenido atento a estos acercamientos rusos en la región. Si bien la victoria electoral de Iván Duque en 2018 complicó inicialmente las relaciones, lo cierto es que existen numerosos acuerdos entre Colombia y el gigante norteamericano, los cuales incluyen apoyo militar para enfrentar a Venezuela y al narcotráfico. En ese sentido, la intrusión aeroespacial de Rusia, si bien fue con un avión de pasajeros, representa otro capítulo más en las tensiones geopolíticas que se gestaron en Sudamérica. Recientemente, un ex jefe de inteligencia chavista reveló la existencia de bases militares rusas en territorio venezolano, lo que se suma al posible emplazamiento de misiles de la Federación Rusa en la región. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, eludió dar una respuesta clara a la posibilidad de que su país lleve a cabo esta política al asegurar que Moscú estudia diferentes variantes para garantizar su seguridad. Por su parte, el asesor estadounidense Jake Sullivan alertó que Estados Unidos respondería de forma decisiva si Putin despliega misiles o infraestructura bélica en Sudamérica. En respuesta al apoyo de Vladimir Putin hacia el gobierno de Maduro, el 14 de enero de 2022, el ministro de Defensa colombiano informó que toda la frontera con Venezuela se encuentra militarizada como parte de un plan de combate contra el narcotráfico, aunque es difícil separar esta actitud de la creciente tensión entre ambos países. Respecto al incidente del Illusion, algunos sectores colombianos han coqueteado con la posibilidad de que los sistemáticos traspasos en la soberanía aeroespacial podrían tratarse de un trabajo de inteligencia, una suerte de cadena de espionaje para evaluar la capacidad y la velocidad de la respuesta de la Fuerza Aérea Colombiana. «Genera enorme preocupación que esto se realice de manera sistemática en nuestro espacio aéreo. Pareciera una retaliación por parte de Venezuela, aliado estratégico de Rusia en la región», destacó el congresista Juan David Vélez. Como señalamos al inicio del video, hay un gran entramado político que se esconde detrás de la intrusión rusa en el espacio aéreo colombiano. Si bien de momento se trata de episodios aislados y sin actitud bélica, lo cierto es que los países latinoamericanos son partícipes de una puja entre las principales potencias mundiales para afianzarse políticamente en esta parte del mundo. El vuelo del Illusion por los cielos colombianos podría ser tan solo un síntoma de una situación muchísimo más compleja y que, esperemos, no decante en una escalada de tensiones entre naciones sudamericanas. Llegando al final del video, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué rol tendrán potencias como Estados Unidos y Rusia en el futuro de los países de la región? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades de la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.